Totalmente de acuerdo. Si hubieran ido con Luis Zelaya, los llanistas son fieles seguidores del finado Jaime Rosenthal. Ellos ya estaban claros por quién iban a votar. Así de sencillo. Pero la juventud, que quería un discurso anticorrupción muy sólido, que querían nuevas propuestas, se tuvieron que dividir entre votamos por Darío Banegas, que es el outsider interno del Partido Liberal, o votamos por Luis Zelaya, que tiene verdaderas posibilidades de ganar las elecciones internas del Partido Liberal. Entonces creo que en ese sentido sí le restó capital electoral a Luis Zelaya. Vamos a ver, porque el discurso...